... Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo video programa de teorías y conspiraciones Pues bien, el día de hoy les voy a platicar de un suceso muy importante que se está dando básicamente en el continente africano El cual tiene muchísimos secretos, muchas enfermedades han salido de este continente Se presume que el SIDA se originó en África Se presume que algún tipo de trastornos intestinales severos o algunas supergripias también pudieron haber surgido en África Pero ahora nos corresponde al Ébola El Ébola actualmente está atacando toda la parte occidental de África A países como Nigeria, como Guinea, como Sierra Leona Y tiene una gran tasa de mortalidad entre las personas que se ven, por desgracia, infectadas de este terrible virus Este virus, muchos lo presumen o comentan o aseguran que pudiera haber sido creado en un laboratorio Sin embargo, este virus apareció por vez primera, o fue descubierto más bien, en el año de 1976 Cerca del río Ébola, en Zaire De ahí viene su nombre, Ébola Este virus tiene unas características muy especiales En unos pocos días, la persona infectada empieza a sufrir de hemorragias y desgarres internos Hasta que finalmente muere Un 92% a un 90% de las personas infectadas Yo la primera vez que oí sobre este virus, este virus terrible que está en este momento Causando estragos en esta región de África Fue exactamente en 1995, yo estaba en la universidad Y ya se comentaba que había un gran problema de una gran epidemia O como le llaman en Estados Unidos, son de Ébola Strain o Ébola Outbreak Era una, ya en aquellos años se mencionaba que era una gran amenaza para la humanidad Este virus En aquel tiempo se controló aparentemente por medio de algunos tipos de antibióticos Desarrollados en laboratorios en Inglaterra Pero aparentemente hubo un nuevo brote en el año 2007 También muy severo Pero el brote que estamos viendo ahora en el año 2014 Que empezó en marzo Que empezó en Guinea Los científicos no tienen una explicación clara de que es lo que ocasiona Que este virus sea una especie de, tenga ataques cíclicos Es decir, ataca cada determinado tiempo En esta región de África, en África Central, África Occidental Y han estado investigando la manera de eliminarlo, de crear una vacuna La Organización Mundial de la Salud asegura o dice que tiene planeado liberar una vacuna Para mediados del año 2015 Falta para realmente poco tiempo Pero en estos meses pudiera incrementarse la tasa de mortandad de una manera estrepitosa Por otro lado, ya hay dos casos confirmados de Ébola en los Estados Unidos Muchas compañías aéreas han cancelado sus viajes a lo que es África Por temor a que personas infectadas puedan hacer una propagación de este virus No nos comentamos errores, no nos equivoquemos Esta, una infección masiva por Ébola pudiera diezmar a un buen número de la población actual Si el virus es propagado a través del mundo En Estados Unidos están muy preocupados por estas dos personas Que aparentemente han estado reaccionando bien a los tratamientos de esta enfermedad Pero también está la cuestión de que La organización que se dedica a la regulación de medicamentos en Estados Unidos Acaba de liberar un producto o un fármaco Que tendría que ver con la cura de esta enfermedad Con el tratamiento de esta enfermedad Y aquí es donde empieza mucha especulación Se cree que esta enfermedad, como les digo, algunas personas lo aseguran Pudiera ser creada en un laboratorio como lo fue el SIDA El SIDA fue una enfermedad creada en un laboratorio Como fue la influencia, en su momento se llamó la gripe mexicana La super gripe que nos afectó en el año de 2009 2010-2009 Pero se piensa que las compañías farmacéuticas ya tendrían la cura O el tratamiento para este mal Y sería una especie de lucro Con la población de los Estados Unidos, de Canadá y posiblemente de México Para evitar un posible contagio, una posible epidemia Se está mencionando mucho en México Que ya hay un caso de ébola No es oficial, yo no quiero decir que digan que Poncho dijo que hay un caso de ébola en México No, se presume que si hay un caso Que se estaría tratando en el Centro Nacional de Epidemiología Se estaría tratando este caso Pero las autoridades del gobierno mexicano hasta el momento No han hecho oficial esta información No sabemos hasta que punto pudiera ser verídico Que en México hubiera un caso con ébola La creencia científica O la especulación científica De que el clima de México y América Latina Destruiría al ébola Los virus son muy sensibles a los cambios de temperatura Y se piensa que la temperatura Aquí en México Que es una temperatura caliente Es muy diferente al calor que existe en África Y podría en un momento dado Matar al virus En el caso de Estados Unidos Bueno, pues las personas llegaron infectadas de África También hay alarma en Japón En China En Rusia Obviamente en Europa Hay varios Incluso médicos españoles Han sido ya afectados por esta enfermedad En el momento Muchos algunos son de la Organización Médicos Sin Fronteras Estando en el tratamiento De Tratando de salvar las vidas De las pobres personas de África Han sido contagiadas por este virus terrible Lo interesante Parte de esta Terrible realidad que estamos viendo en este momento Es de que Hay un juego de cartas Del cual les voy a hablar en otro video programa De que hablan de diferentes eventos Que se han estado dando en la historia de la humanidad En los últimos 20, 30 años Y estas cartas hablan de este virus Que mataría a gran parte de la población Por medio de hemorragias internas Y Estas cartas se crearon en los años 80 Ya había sido descubierto el ébola Pero no había tenido la difusión Que estamos viendo en estos momentos Es una El 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 asunto de que una Haya una Un Le lébola rompa el cerco sanitario Que se le Que la Organización Mundial de la Ciudad De la Salud Perdón Ya le ha planteado O le ha plantado El riesgo que el ébola rompa ese círculo Ese círculo Y se extienda por África Ataque La parte Algunos países como Libia Sin terna más en Nigeria En la República Sudafricana Es muy alto En África Hay Viendo la Parte de que Que se estaría afectando Con esta Epidemia Gran parte Del desarrollo que tiene Que ha tenido el continente africano En los últimos años En los últimos 10 años Básicamente Ha sido De gran manera Por las inversiones Que China ha hecho En este continente Básicamente En la Explotación De materias primas Como la minería Petróleo O Mejoramiento Cultivos Etcétera China a pesar de que es un país muy grande Carece de muchas materias primas Por ejemplo No tiene petróleo Eh Su minería No tiene Tan la Diversidad De minerales Que existen En África África es rico En 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 minas de diamantes En China no existe eso Entonces Hay la especulación De que esta enfermedad Pudiera ser Haber sido lanzada En un momento dado Para destruir A los proveedores De materia prima De China Y así Causarle un hueco O un Tratar de causarle un hueco O un colapso En la economía De la República China Que cada vez es más Más fuerte Y más prominente No nos queda más que Eh Elevar nuestras oraciones Por las personas Que están siendo afectadas Por esta terrible enfermedad Cuidamos a Dios Que tengan una Recuperación Es muy difícil Salvarse del ébola Les digo La tasa de mortalidad Está alrededor del 90% Y pues bueno No me queda más que decirles Que Hagamos oraciones por ellos Abramos nuestra mente Y cuidemos nuestra salud Yo soy Poncho Si te gustó el video Dale like Te invito a que nos sigas En Facebook En Twitter En nuestras redes sociales Ya estamos preparando Para en unas semanas más Lanzar nuestro nuevo portal Nuestro nuevo blog Teresinconspiraciones.exposes Donde podrás interactuar Podrás ver nuestros videos Podrás consultar Algunos libros Que vamos a tener ahí Algunos Van a hacer Descargar a Twitter Etcétera Eh Van bien Cosas muy interesantes Eh Te pido también Que te suscribas al canal Cada vez que te suscribas O cuando te suscribas Mejor dicho Hay un Una especie de engrane Dale un click ahí Y Dale la La opción De que te notifique Por medio de tu Correo En Puente de correo Cada vez que Subimos un video Para que puedas ver Los nuevos videos Que estaremos publicando En las próximas semanas Y meses Agreganos a tus círculos De Google Plus Y no me queda decirles Más que Muchas gracias Por su atención Y nos vemos en el próximo Videoprograma Muy amables Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video